Hola a todos y bienvenidos no a otro video más Hoy les voy a traer algo especial, algo muy curioso Y que yo los invito al final del video que hagan lo mismo Y a ver si también tienen suerte Porque no sé si esto es suerte O habilidad No, es suerte Pues les voy a ir platicando Compré una capa tier 8 obra maestra que vale 4 millones Puse una orden de compra y dije Bueno, a lo mejor alguien me la vende En Carlos te las venden así súper bien A súper buen precio, yo he visto que hasta las personas Las venden en 2 millones 200 Entonces 3 millones se me hizo un precio Aceptable para que me la vendieran Tampoco para exagerar ¿Y qué vamos a hacer en el día de hoy? Pues vamos a hacer transporte caminando Con una capa tier 8 obra maestra que vale 4 millones O sea, vale 4 millones No es sencillo conseguir 4 millones Me voy caminando Desnudo, como dice Como Dios manda Hacer transporte desnudo Así manda Diosito de avión online Y pues acompáñenme a ver qué pasa Antes de empezar les quiero recordar Que el 95% de las personas que ven los videos A través del tiempo No están suscritas Si tú me quieres apoyar Que mi contenido sea mejor cada vez Suscribirte sería una grandísima opción Sin nada más que decir Ahora sí, empecemos Va a ser muy interesante Pero por qué va a ser interesante Primero porque O sea, 4 millones de estudo Transportando de Carlin A Bridge No lo sé cualquiera De hecho hay muy poquitas personas Que hagan esto Prácticamente ninguna Pero podría ser un transporte Súper tranquilo Como los otros videos En el cual pues me encuentro Cero pecas Pero Todo tiene un pero En este caso Me encuentro Prácticamente 30 pecas 30 pecas no juntos Pero sí Pero sí En cada mapa 15 Y yo quería hacerlo De esta forma O sea, lo hice Cuando más personas Hay en Almiololai Cuando más personas Gankean Que es entre las 11 de la mañana Ahora en Latinoamérica Y las 5 Pideme Porque dije Bueno Siempre me pasa De que no me encuentro a nadie ¿Por qué no me encuentro a nadie? A lo mejor es por la hora Y sí Es por la hora Bueno Entonces me encontraba Luego luego saliendo De Carlin A un peca Y dije Ya me voy a morir Pero no Lo estaban gankeando Entonces dije Ah, perfecto Me voy por el otro lado Para evitarlo Por lo menos al primer En el siguiente mapa Después de caerlo Nos encontramos 15 pecas Y yo iba con un miedo tremendo Diciendo No puede ser O sea Ya me morí Y yo traigo una capa Tier 8 Obra maestra Que vale 4 millones Ya valió esto Ya me estaba haciendo la idea De que ya había valido esto De cualquier forma Iba a subirlo Porque Es muy gracioso Hasta que punto Llegaba Si me mataban O no me mataban Y pues bueno En el siguiente mapa Que trato Evitar a los pecas Yéndome por los caminos Que no son tradicionales Por así decir Los caminos Que están marcados Por el mapa Y pues ahí Los voy evitando Pero Cuando ya estaba a punto De llegar A la mitad del mapa Me encuentro dos pecas De frente Me vieron Me observaron Prácticamente Y me dijeron Aquí estamos Y me dejaron vivir Increíble Cualquiera de ellas Que se hubiera bajado A matarme Se hubiera ganado 4 millones Así solo por matar A un loco de la vida Que va caminando De quedarlo En la Britwatch Con una capa Tier 8 Obra maestra 4 millones Facilito Me vieron Y me dejaron vivir Gracias Adiósito Y pues bueno Esa fue la primera vez Que me encontré A pecas de frente En los siguientes mapas Me volví a encontrar Pecas de frente Y pues Estuvo criminal Porque estaban haciendo Algo muy extraño Por ejemplo Ya que no podía cruzar Este último cachito De mapa Porque había demasiados pecas Había 15 pecas Y todos estaban peleando En la zona Que es Es la zona roja Con la zona amarilla De Bridge O sea Solo me faltaba un cachito Para ya salir intacto Pero no me pasa No puedo pasar Porque hay demasiados pecas Entonces decido Caminar a Marlock Y Marlock Está A todavía dos mapas Después de los dos mapas Que ya había caminado Entonces está súper lejos Pero lejos 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 Y me voy caminando Y me encuentro Otros tres pecas En el siguiente mapa Que ya es para rumbo a Marlock Entonces ya estaba a punto De llegar a Marlock Y me faltaba Prácticamente unos 100 metros Para llegar Entonces me armé de valor Y pasé en frente De las personas De los pecas Que estaban ahí Gankeando Entonces había otras personas Como peleando Contra esos Gangs Y fue muy curioso Porque yo me metí En medio de la pelea Desnudo Pensé que iban a pegar a mí Pero le pegaban a otra persona Y yo dije Estuve a punto de morir A punto de morir A Diosito santo Y no morí Afortunadamente O sea estoy súper bien Súper tranquilo Esto salía súper Súper bien Entonces Prácticamente era todo Y yo los invito A que hagan esto también Porque los pecas piensan Que tú Como estás desnudo No tienes O sea no tienes nada Que es un bando de la vida Que apenas está empezando El juego Y esto ya es más hardcore Porque 4 millones No se compran Y tampoco se hace Tan pronto 4 millones Eso sí que cuesta Un poco más de trabajo Entonces espero que les haya gustado Y nos vemos en el próximo video Hasta luego Chau